... ...el Ayuntamiento de Linares en una puesta también en marcha de la Comisión Local de la Estrategia Araci es fundamental para la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Estrategia que lo que pretende es abordar una acción coordinada por parte de todos los integrantes de la sociedad civil de todas las asociaciones, todos los colectivos y coordinar también la acción, la inversión en la zona desfavorecida en este caso de la ciudad de Linares. Es una estrategia importante, una apuesta desde el Gobierno andaluz de la Consejería que para nosotros es importante también en la delegación territorial por la doble condición que tenemos de Consejería de Educación y Deportes porque entendemos que en ese aspecto tenemos que trabajar de manera coordinada precisamente en la zona donde más hace falta. Bueno, nosotros lo que sí hacemos con esta estrategia es coordinar todas las acciones económicas de las diferentes administraciones. En esta manera también se ha conseguido aumentar el personal de los servicios sociales comunitarios. Ahora son los servicios sociales comunitarios los que tienen que intentar coordinar a su vez con las asociaciones pues esa estrategia y esa acción en situ de manera que el resultado llegue a ser más efectivo. Muchas veces se han venido a lo largo de los años por parte de la administración haciendo diferentes inversiones pero no había una coordinación entre todas las asociaciones, entre todos los colectivos que concurría a líneas de subvención, etc. Esto lo que pretende es coordinar y que la acción sea certera, que pongamos la atención donde realmente estiman los colectivos a través de la acción de los servicios sociales del ayuntamiento. Yo quiero agradecer al delegado lo que acaba de decir porque es cierto ese compromiso que tienen con esta ciudad y además se está demostrando en el día a día. No sé cuántas veces nos ha visitado ya en estos tres meses pero creo que han sido muchísimas y siempre ha sido pues para intentar ayudar a esta ciudad y para poner en valor pues la mayor parte de los recursos que ponemos a disposición de los ciudadanos y de la ciudad. En este caso estamos hablando de una inversión de casi dos millones y medio a través de proyectos de FSE con la Junta, con la Consejería para trabajar con los barrios más desfavorecidos. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Ahora mismo estamos reuniendo esa comisión porque tiene razón el delegado cuando dice que de lo que se trata es de coordinarnos a todo el mundo. Creo que me había oído decirlo en un montón de ocasiones. De esta situación saldremos los linarenses todos juntos, los ciudadanos y ciudadanas todos juntos arrimando el hombro y trabajando. Y si conseguimos tener aquí a todas las asociaciones vecinales, a todos los técnicos, a todos los agentes implicados, seremos capaces de centrar el tiro. Es decir, oye, ¿cómo vamos a conseguir mejorar todo esto para lo que tenemos financiación, para lo que tenemos recursos, para lo que tenemos medios? Pues bueno, trabajando todos juntos. Eso es lo que hoy hay convocado. Todos los agentes para que esta comisión tenga continuidad, que se vaya haciendo un seguimiento a todos los proyectos y que de verdad los recursos que pone la Administración encima de la mesa sean efectivos, que creo que es de lo que se trata. Ahora os contarán aquí dentro, os contaremos la cantidad de cosas que se van a hacer. Yo creo que eso es trabajar realmente por el territorio, eso es trabajar realmente por la recuperación y por el desarrollo de aquellos que están más desfavorecidos y por los que tenemos que tener mayor compromiso. Y creo que va en la línea de lo que hemos dicho siempre, la recuperación del desarrollo socioeconómico de esta ciudad es básico y va a ser nuestro primer objetivo.